Esta guitarra me recuerda cuando empezaba a tocar la guitarra. Es una guitarra de estudio, C1. Tiene la tapa de cedro maciza y los aros y el fondo es de palo santo de la India, laminado. Luego tiene el diapasón de ébano. Es una guitarra muy bonita para estudio, para cuando hay alguna audición, vas a interpretar alguna obra y ya me recuerda al conservatorio. Te pones nervioso delante del jurado. Me gusta mucho de él. Me gusta esto. Me gusta mucho de él. Me gusta mucho de él. Me gusta mucho de él. Gracias por ver el video.